Puede haber de pronto una mala interpretación, tanto del decreto municipal, departamental o nacional, pero eso es una cosa que se tiene que llegar a... En el paseo comercial Carlos Gaona, del centro del municipio de Arauca, se presentó un rifirrafi entre los comerciantes de la venta de celulares y la Policía Nacional, porque reabrieron sus locales comerciales. En ese momento la policía acaba de venir a hacernos cerrar el comercio, cerrar lo tal, no entiendo cuál es la persecución que tienen con nosotros los de tecnología. Realmente nosotros nos vemos y hemos hablado con mucha gente, con la doctora Mercedes que nos ha colaborado, con el consejo de Alianza, de la situación que vivimos acá, todos los de tecnología, que estos elementos son de primera necesidad para la gente. Mira, la gente nos hace fila para comprar, nos llaman, nos va a tener que tener. El lunes pasado, el 11 de mayo, el alcalde decretó, nos metió en el decreto municipal que el comercio de tecnología podría haber sus puertas con ciertos protocolos para abrir. Nosotros el 11 de mayo, muy juiciosos, madrugamos todos, madrugamos todos a mandar nuestros protocolos a la Secretaría de Salud. Don Armando Álvarez, comerciante, dijo que la Secretaría de Salud Municipal de Arauca les autorizó por escrito que podían abrir sus negocios. El lunes, el martes, comenzaron a llevar el puesto. El doctor César de la Ajoz, muy cordialmente, nos dijo, apenas le llegue la carta de aprobación de corregimiento de protocolos, usted puede abrir su negocio con sus implementos y esperar la visita de la unidad para que pueda, haga que le dé la valga para trabajar, pero usted tiene que tener su negocio. La carta estábamos protegido porque ahí dice le damos viabilidad para que haga su negocio. Los comerciantes de este sector de la capital araucana se han unido para desinfectar a todas las personas que lleguen a comprar a sus negocios. Vamos a pagar a dos personas que estén en la cuadra y con el fumigador estemos fumigando a las personas en esta cuadra para que nosotros, si nosotros no nos protegemos nosotros mismos, nosotros tenemos, toda la gente compró sus lavamanos, alcoholes, todo, tapabocas, tenemos todos los protocolos, creo que el mejor protocolo es que los tienen grandes empresas y es toda la semana, no, ustedes no pueden abrir, pero ya tenemos la carta del protocolo que sí nos tiene una autorización para abrir y la policía nos tiene una persecución que no, que le mandaron a cerrar porque sí, que no se puede abrir, que son los domicilios. Por último aseguró que prácticamente están en la quiebra y que ya iniciaron a cobrarles los arriendos. Estábamos pagados meses, tres meses, no hemos pagado arriendo, la factura ya nos la están cobrando, ¿qué vamos a hacer de nosotros? En este momento somos un caso, en la loca somos un nuevo COVID, gracias a Dios, y espero Dios mío no llegue, porque depende de nosotros, los comerciantes, la gente, que se cuide, pero en este momento gracias a Dios no lo tenemos, y como ese privilegio el alcalde tiene que protestar por el presidente de activar cierta economía, y él lo hizo a partir del 11 de mayo, lo dijo por la radio, lo dijo por la radio, con los protocolos me dijo, los mandamos, ya no respondieron y estamos abriendo. Al final llegaron a un acuerdo con las autoridades y los comerciantes pudieron abrir sus establecimientos comerciales del paseo comercial Carlos Gaona.